El triángulo es el elemento geométrico de la naturaleza, indeformable por definición. Gracias a su triangulación interior continua, es posible obtener una óptima transmisión de cargas, logrando que ambas caras del panel trabajen en forma conjunta. Más de 1200 puntos de soldadura por metro cuadrado, en el caso del panel estructural, es otro factor de gran importancia en su composición final. Esto permite que sólo el estuco le dé la capacidad estructural final. Tanto el panel estructural como el máster presentan espesores de 7.6 centímetros de alambre a alambre. En ambos casos queda una separación libre de 1.1 centímetros entre el polistireno y el alambre. Esto es de gran importancia, puesto que es la única manera de conseguir dos pequeños muros de hormigón armado, donde el hormigón se reemplaza por estuco y el fierro por alambre. La construcción con paneles se inicia colocando fierros de 8 milímetros de diámetro como anclaje amarrados al sobrecimiento. Estos fierros se colocan cada 60 centímetros como máximo y con una altura de 40 centímetros por sobre el nivel de sobrecimiento o losa. La separación entre estos fierros debe ser de 6 centímetros, de manera que queden por el interior de la malla del panel. Se colocan los paneles y estos son amarrados entre sí con grapas cada 30 centímetros. Posteriormente se coloca la malla de unión, la que asegura la continuidad entre los paneles. Esta malla también se amarra mediante grapas las que irán en forma de zigzag en toda su altura. El panel se amarra al fierro de anclaje con alambre y se quema el poliestileno que queda en contacto con este fierro. En las esquinas la unión se hace mediante una malla esquinera, la que se coloca tanto en el interior como en el exterior. Adicionalmente en los muros perimetrales se debe colocar un refuerzo que consiste en un fierro de 8 milímetros en forma de L y que tendrá 40 centímetros por lado. Estos fierros se amarran alternadamente a la cara interior y exterior del panel. Los vanos de puertas y ventanas se pueden hacer cortando el panel ya instalado o bien modulando sus dinteles y antepechos. En este caso se debe dejar un hombro en el panel que recibe el dintel. Posteriormente se colocan mediante grapas las escalerillas que reforzarán el canto del vano en sus tres caras. Los dinteles de largo mayor a 1.5 metros se deben reforzar inferiormente con barras de fierro de 8 milímetros. La coronación superior se hace en base a una canal metálica 80-42 a la que se le soldan fierros de anclaje similares a los de la base. Esta canal tendrá como propósito recibir las serchas de la techumbre, las que se apernan a trozos de canal perforados y soldados a esta misma. Para la colocación de las tuberías de instalaciones se debe rebajar el poliestireno mediante un soplete o pistola de calor y luego pasar estas tuberías por el interior de la malla. En el caso de las tuberías de cobre, éstas se deben aislar forrándolas en papel fieltro u otro elemento para evitar el contacto directo con la malla del panel. Por otro lado, cada vez que se deba romper la malla del panel para la colocación de las tuberías, ésta se debe reconstituir con un trozo de malla que asegure la continuidad de ésta. El panel estructural puede ser usado también como losa en luces libres de hasta 4.2 metros. Estas losas deben ser reforzadas mediante la colocación de fierros según cálculo. El estuco se puede realizar mediante chicoteo manual o en forma mecanizada. Finalmente, para la colocación de los marcos de puertas y ventanas, una vez estucados los muros, se quema el poliestireno del canto hasta unos 5 centímetros de profundidad, el que una vez rellenado con mortero, deja una carga suficiente para atornillar dichos marcos. Es muy importante en la etapa de estuco realizar un riguroso curado.